El enfrentamiento y balacera entre una patrulla de la policía de la región huancabelica y presuntos narcotraficantes en un paraje desolado del anexo de Aranguay, en el distrito de Santillana, en la provincia de Huanta, puso en alerta a más de 150 pobladores ronderos que se enfrentaron a esta patrulla conformado por 13 efectivos, de los cuales, al ver la presencia del numeroso grupo de campesinos, fugaron entre los cerros, quedando tres de ellos que fueron trasladados a la comunidad, donde pasaron la noche. La presidente del Comité de Autodefensa de Santillana, Georgina Cisneros, señaló que los policías estaban vestidos de civil y no se identificaron previamente, por lo que fueron confundidos por delincuentes. A las alturas de las carreteras del puente Chayuán, más arriba, donde no hay casas, nada, todo en un montículo. Entonces, de los cuales, ¿no?, los pobladores del centro poblado de Zonal Aranguay han sentido, ¿no?, que pasó balacera. Balacera y este, ¿cómo se llama?, ellos al escuchar esa balacera han intervenido al lugar de hecho. Como todos los comités de autodefensa, varón, mujer, la población, han bajado, ¿qué es lo que estaba pasando? En ese momento no sabían los comités de autodefensa, si eran policías, si eran narcotraficantes, si eran choros, nadie, no sabían. Y de los cuales, cuando han llegado al lugar de hecho, ¿no?, de la balacera, encontraron los efectivos policiales. Estaban vestidos de civil. Indicó que los policías provenían de la región huancabelica y estaban en dos camionetas que pertenecen al gobierno regional. Las camionetas también fueron trasladadas hasta el pueblo. Eran 13 policías que han estado en ese lugar, y de los cuales tres policías se quedaron en el pendiente más arriba. Los restos han cruzado a pie por el puente Añachaca, que cruza hacia la región huancabelica, y de los cuales cruzaron, se han ido y nunca han regresado. Cabe precisar que el centro poblado de Aranguay se encuentra ubicado en el límite territorial entre huancabelica y Ayacucho. Según fuentes policiales, incautaron 20 paquetes de droga y fueron trasladados a la base policial de Huanta. Hasta el lugar se constituyó el fiscal de turno de esta ciudad, Hernán Cervantes, y ocho patrullas policiales. Según la orden de comisión número 1038-2016, la patrulla estaba a cargo del coronel Rolando Terrones García. En tanto, los policías retenidos fueron identificados como Yoni Malky Robles, Jaime Aclare, Jaime y Luzman Fonseca Cervera. Todos ellos fueron trasladados hasta la comisaría de Huanta para las manifestaciones ante el fiscal de esta ciudad. Yoni Malky Robles, Jaime y Aranguay